Antes de empezar con este video quisiera ver si todos estamos de acuerdo con la siguiente afirmación Las historias de los juegos de Pokémon son sencillas y poco relevantes Todos los juegos van de que el protagonista debe conseguir las 8 medallas de gimnasio Completar la Pokédex Aunque muy pocos lo hacen y si lo hacen, lo hacen de forma ilegal Y vencer al campeón de la liga, siendo nuestra titulación como nuevos campeones, el final del juego Probablemente el 80% de las personas estén de acuerdo con esta afirmación Pero, tras recordar la existencia de Pokémon blanco y Pokémon negro Y lo importante que fue su historia Esta afirmación se torna errónea La mayoría de fans que han tenido la fortuna de probar estos juegos Han comentado que han sido los únicos juegos de Pokémon en los que han experimentado en tratar un tema más serio Pero, esto no es del todo cierto El día de hoy, quiero contarte que existe otro juego Que tiene una historia igual de profunda Aunque no está oculta, pero no se le ha dado la relevancia que merece Por supuesto que estoy hablando de Pokémon X y Y A ver, a ver, con calma, ¿ok? Porque ya estoy viendo a todos diciendo Es que estos juegos no tienen ninguna historia especial Y el juego es demasiado sencillo y no tiene nada Alto, no te me adelantes, yo te voy a explicar Pero primero vamos a contar un poquito de la historia de Pokémon blanco y negro Y por qué son tan relevantes y especiales para la comunidad de Pokémon Para darte una idea, ¿sabes lo que es el bien y el mal? Creo que cada quien tiene su concepto de ello Pero generalmente se trata de una buena causa enfrentándose a una mala Para buscar un bien equilibrado Algo que comúnmente llamamos justicia Pero, ¿esta pregunta se vuelve más seria si la cambiamos a... ¿Sabes lo que es la libertad y la esclavitud? Es una pregunta bastante alarmante y más en estos tiempos Debido a que si de verdad no tienes una respuesta clara Quiere decir que alguna de tus acciones Al tratar con las personas No son las más indicadas Esto es lo que causó Pokémon blanco y negro con sus fans En estas entregas, durante la aventura conocemos al equipo Plasma Una secta formada sospechosamente en forma de una religión Que busca la armonía entre humanos y Pokémon De este equipo, el que llega a ser más relevante es N Un joven con sospechosa cabellera verde Que nos cuestiona sobre nuestras acciones al capturar Pokémon Hacerlos batallar y hacer que los más fuertes reinen en Tecelia Normalmente, el equipo malvado siempre trata de capturar a los Pokémon más raros y fuertes Para dominar el mundo y adueñarse de todo Básicamente cometiendo secuestro y extorsión Dos delitos que en el mundo real son el pretexto suficiente Para mandarte a la cárcel por 5 o 10 años Sin embargo, el equipo malvado de la quinta generación Nos hizo ver una realidad distinta del mundo Pokémon ¿Es correcto que los entrenadores capturen a los Pokémon para su bien común? ¿Estamos obligando a los Pokémon a vivir vidas que ellos no quieren? ¿Acaso esclavizamos a los Pokémon? Esos eran los cuestionamientos a la ética Que nos llegó a causar el equipo Plasma Y estoy muy seguro que más de uno tuvo conflictos internos al momento de avanzar en la historia Al ver este nuevo mundo con esta nueva perspectiva ¿Será que en esta historia ahora el protagonista es malo? Pero no tiene sentido porque al avanzar en la aventura Te ganas el cariño de tus Pokémon y convives con ellos de forma sana y feliz ¿O será que las Pokébolas están diseñadas para lavarles el cerebro y así obedecernos? Pues en verdad, así de oscura era esta generación Hasta que llegó X y Y y lo arruinó todo ¿O no? Tras ese conflicto moral que causó Blanco y Negro La trama de X y Y no parecía ser tan seria Ni mucho menos oscura Solo trataba de la amistad Lo valioso que es el cariño que puedes darle a tus amigos y seres queridos Ah claro, y a tus Pokémon también Pero entonces, ¿por qué decidieron tratar un tema tan infantil y genérico Si ya habían logrado tratar un tema serio en el mundo Pokémon? ¿Será cierto que este cambio tan drástico se debió a la nostalgia de las primeras generaciones Y a la fantasía de ser el mejor, mejor que nadie más? Admítelo, tú también ponías así el puño cuando cantabas la canción Bueno, ¿qué tal si de nuevo tratamos los temas de Pokémon X y Y en el mundo real? Piénsalo bien Actualmente, al prender el televisor o ver tu celular Al ver las noticias, lo más común es ver conflictos políticos, civiles o económicos Mostrando pobreza, violencia y miedo Ese es el mundo que enfrentamos tristemente Pero... ¿Qué pasaría si todos tratáramos de dialogar más? ¿Qué pasaría si todos buscáramos un camino pacífico Donde nos importaran las demás personas Hacer amistades con países vecinos Y buscar un bien común Evitaríamos bastantes desgracias Y habría menos desastres e inseguridades Buscando mejores formas de resolver los problemas En vez de buscar una guerra Y es aquí cuando aparece un personaje de la sexta generación AZ Uno de los personajes más misteriosos de Pokémon XY Es el mismísimo AZ Quien nos cuenta haber vivido en carne propia Una temible guerra Pokémon En dicha guerra Cuenta que el Pokémon que más amaba Se vio obligado a participar Creando un sacrificio Por el término del conflicto Y la búsqueda de la paz Y AZ Con el temor de no volver a ver a su Pokémon Termina por recibir Una caja Caja en el que en ella Se encontraba el cuerpo de aquel Pokémon Que tanto amaba Perder a un ser querido En una guerra O en un conflicto Es devastador Te desgarra el alma Y muchos Si no es que todos No terminan siendo los mismos Terminando muchas veces en tragedias Depresión Conflictos mentales O en la venganza AZ quiso ponerle fin a la gran guerra Pokémon Creando un arma El arma definitiva El arma definitiva Capaz de absorber la energía de los seres vivos Y transferir dicha energía En los que ya habían partido al más allá Consumido por el odio Y la venganza AZ se deshace de la gran mayoría De los Pokémon partícipes De esta guerra Para revivir a su ser querido Su Pokémon Sin embargo Cuando este Pokémon ve lo que su ser querido Había hecho por él Se aterra Y se aleja de él Dejando a AZ Completamente solo por 3000 años Una acción tan espantosa y egoísta Como quitarle la vida a muchos otros Para devolverle la vida a uno solo Terminó generando desconfianza En este Pokémon Como podrás notar Pokémon blanco y negro Y Pokémon XY Cuentan con pequeñas tramas Que si nos detenemos a pensar un poco En sus detalles Notamos que ambos cuentan una historia Muy oscura Blanco y negro nos cuestiona Si lo que hacemos es esclavitud Al capturar a los Pokémon Y XY nos cuenta una temible guerra Que tal vez pudo solucionarse De una mejor manera Con una muestra de amistad Honestamente Creo que la quinta Y la sexta generación Son juegos que nos entregaron Grandes historias Pero también es verdad Que un mundo de fantasía Como lo es Pokémon Nos dificulta ver las dimensiones De la gravedad Que tiene estas acciones En la realidad La baja moral La indiferencia Y la opresión Fueron temas a tratar En estos juegos Y ambas generaciones Son bastante importantes A considerar Ahora con el anuncio De Pokémon Legends ZA Lo que más llama es ¿Qué pasó con AZ? ¿Cómo fue que creó La máquina definitiva? ¿Cómo supo que los poderes De Ivelta y Cernas Eran los indicados Para usarlos Como fuente de energía Para la máquina? Hay muchas dudas Que nos gustaría Que trataran En esta secuela De Pokémon Leyendas Más sin embargo Nos tocará especular Un poquito Pero la razón De este video Más que nada Es para demostrar Que tanto Blanco y Negro Como X y Y Tienen sus historias Así como Blanco y Negro No fue apreciado En su momento Porque no contaba Con los Pokémon Que todo mundo quería Con el paso del tiempo La gente se fue dando cuenta Que tenía una muy buena Historia escondida Y lo mismo es el caso De Pokémon X y Y A pesar de contar Con una dificultad Cuestionable Pokémon X y Y También tiene su historia Ambos juegos Son relevantes En sus historias Tristemente Como ya mencioné La baja dificultad Que tuvo estas entregas No le dio ese reconocimiento Que sí consiguió Blanco y Negro Ojalá que con este video Le den una oportunidad Más a estas dos generaciones Que ambas son increíbles Y seguro que por ahí Habrá gente Que no habrá jugado Una o ambas generaciones Pero quienes ya Lo hayan hecho Y deciden volver A Kalos Y a Tecelia Me gustaría saber Si después de ver este video Algo cambió En tu perspectiva En verdad Espero que este video Les haya gustado Que se hayan divertido O que les haya causado Ese nivel de curiosidad Para volver a estas regiones Si les gustaría Algún otro video Con este tipo de formatos Por favor Háganmelo saber Que yo estaría Encantado De hacer otra investigación Por ustedes De momento Es todo lo que puedo Entregarles Y nos vemos A la próxima ¡Gracias!